Queridos amigos, sabemos que estamos pasando por un momento un poquito de preocupación y incertidumbre con todo lo que ha causado el virus, pero recuerde que dentro de cada crisis siempre hay oportunidades. Mi nombre es Carlos Pulido, soy un asesor inmobiliario, formo parte de The Pulido Group. Mi trabajo es siempre mantener a mis clientes al tanto de todo lo que son los precios, cuáles son las mejores zonas, qué oportunidades en cuanto propiedades son las que tienen que invertir y también sepa que estamos a las mejores tasas de interés de los últimos años y se van a mantener así. Si usted quiere aprender un poquito más acerca de nosotros, visite nuestro site en español como casaenaventura.com, The Pulido Group en inglés, también síganos en nuestras redes sociales, estamos como The Pulido Group y si quiere contactarse con nosotros, nuestro whatsapp es más 1-305-333-5859. Gracias.